Al principio fue economía, menos costo por manzana y se mantuvo el rendimiento por manzana. Y plantas más fuertes, más resistentes a la arroya, por ejemplo. Yaralíban y trabor. Y aramí la hidrán. Yaravita cintrack y yaravita vortrack. Plantas con mejor follaje, más resistentes a enfermedades, buenas producciones. Buen peso en el grano. Son de unas de las que se pueden apreciar en las plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!